Tienen mucha experiencia en la construcción de instrumentos medievales, pero en la colegiata de Toro se toparon con cinco nunca vistos. La forma que tienen, lo que te digo, que no los hemos visto en otros sitios. Entonces al ser, digamos, únicos de alguna manera, es lo que más llama la atención, es como un reto para hacer real esos instrumentos. No hay documentos y los planos que usan los han tomado directamente de las esculturas del pórtico. Muchos de ellos están rotos, le falta un trozo. Entonces tenemos que hacer un recorrido por toda nuestra colección de iconografía de este tipo de instrumentos, a ver si encontramos algo que nos guíe. Se trata de violas, cítolas o rabeles. Hay riesgo de basarse demasiado en instrumentos actuales, por eso hay que desaprender para imaginar cómo serían en la Edad Media, dice Olivier, mientras vacía un salterio. El principal reto al que se enfrenta este grupo de lúdiles es ponerse en la piel de un constructor de instrumentos del siglo XIII, olvidarse de cómo se construye hoy un violín o una viola, e imaginar cómo lo hacían hace 800 años. El trabajo acaba el próximo domingo y el resultado sonará más o menos así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!